La Boda La Boda Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro, no dado pero comprado Comprado con su dinero, ya hasta se quita el sombrero Ya hasta se quita el sombrero, le dijo a sus compañeros Hoy se casa el Huitlacoche Con un hurra acá famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo de un patiacito, a mí no corre camino Arriba de unas piedrotas, estaban unas bilotas Estaban unas bilotas, echándose unas grandotas Hoy se casa el Huitlacoche Con un hurra acá famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Eh! ¡Eh! Esta noche viene que voy a tomar Una cinco morras voy a controlar Con todos mis compas voy a cotorrear De unos cuantos gotes yo me voy a tomar Con un ocho helado, con un ocho helado Con un ocho helado pero bien helado Con un ocho helado, con un ocho helado Con un ocho helado me voy a pistear Sábado y domingo la voy a seguir Y en toda la noche yo no voy a dormir Para darme power y quitarme el sueño Y una vitamina la voy a conseguir Con un ocho helado, con un ocho helado Con un ocho helado pero bien copiado Con un ocho helado, con un ocho helado Con un ocho helado me van a pasar Sábado y domingo la voy a seguir Y en toda la noche yo no voy a dormir Para darme power y quitarme el sueño Y una vitamina la voy a conseguir Con un ocho helado, con un ocho helado Con un ocho helado pero bien helado Con un ocho helado, con un ocho helado Con un ocho helado me voy a pistear Y así suena la batería por acá De la leyenda ranchera Ya mañana es lunes y que voy a hacer De la escuela nada yo quiero saber A las ocho treinta yo tengo un examen Como soy bien burro me van a correr Con un ocho helado, con un ocho helado Con un ocho helado, con un ocho helado Pero bien copiado Con un ocho helado, con un ocho helado Con un ocho helado me van a pasar Con un ocho helado, con un ocho helado Con un ocho helado pero bien helado Con un ocho helado, con un ocho helado Con un ocho helado me voy a pistear Ok, ok, seguimos avanzando con la música Por acá de leyenda ranchera Y de los cruces Inventando a todas las madres que se dejen venir Que se dejen venir esta bonita fiesta, esta buena noche Les vamos a enviar esto que se llama el zapatito mochi Dice más o menos Así Un, dos, un, dos De una choza muy humilde es la de una chica pacidad De una choza muy humilde es la de una chica pacidad Traía un zapatito mochi y la querían humillar Traía un zapatito mochi y la querían humillar Yo la envidia a dar la vuelta y dijo vamos a bailar Yo la envidia a dar la vuelta y dijo vamos a bailar Creí que no bailaría Mi casa se me hace desmaiar Creí que no bailaría Y así me hace desmaiar De una choza muy humilde es la de una chica pacidad De una choza muy humilde es la de una chica pacidad Traía un zapatito mochi y la querían humillar Traía un zapatito mochi y la querían humillar Yo la envidia a dar la vuelta y dijo vamos a bailar Yo la envidia a dar la vuelta y dijo vamos a bailar Yo la envidia a dar la vuelta y dijo vamos a bailar Creí que no bailaría porque así me hace desmayar ¿Quiere Kiki? Vamos a ver, vamos a ver cómo se ve el acordeón Nacho Samuño, humilde, sale una chica a pasear Yo Nacho Samuño, humilde, sale una chica a pasear Traía un zapatito mocho y la querían humillar Traía un zapatito mocho y la querían humillar Por aquí pasó volando Una calandre amarilla, una calandre amarilla Por aquí pasó volando y en su pegueto llevaba Una rosa de castilla y el viento la deshojaba Como blanca maravilla María Azucena se fue a bañar A orillas del río, un puntito al mar María Azucena se está bañando Con su pescador por su casa pasando Y le decía María, María Te echo tu casa ni te echo la quena Ni te echo tu casa ni te echo la quena Te echo la casa de María Azucena Ay, dime que flor te acomoda Para írtela a cortar Si Azucena, vamos a volar Con maravillas del mar Si Azucena, vamos a volar Con maravillas del mar Para cuando tu estés sola Tengas con que platicar María Azucena se fue a bañar A orillas del río, un puntito al mar María Azucena se está bañando Con su pescador por su casa pasando Y le decía María, María Te echo tu casa ni te echo la quena Te echo tu casa ni te echo la quena Ni te echo la casa de María Azucena Por aquí pasó volando Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí pasó volando Y el sopequito llevaba Una rosa de castilla Que el viento la desocaba Como blanca maravilla María Azucena se fue a bañar María del río, un puntito al mar María Azucena se está bañando Con su pescador por su casa pasando Y le decía María, María Te echo tu casa ni te echo la quena Ni te echo tu casa ni te echo la quena Te echo la raza de María Azucena Te echo la quena Te echo la quena Te echo la quena Que se dejó venir Y la que anda bailando Claro que sí con mucho cariño Y diciendo también Claro que sí A las personas que van llegando A las madrecitas que van llegando Que pasen a la cantina Se le va a regalar un bote Ah no, se le va a regalar un boleto Se le va a regalar un boleto Se le va a regalar un boleto Un boleto se le va a regalar Para la rifa que se va a organizar ahorita Ok, seguimos avanzando Seguimos avanzando con la música Para que sigan bailando a las muchachas Las muchachas Y dice más o menos así La cumbia del río Dijeron verdad? Cumbia del río Sale Y dice más o menos así Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar bonito Moviendo bien la callito Te viene España Te viene España Y paga Te mueves bien sabroso Al río de este cumbión Y te suena Y anda Franciera Si tú eres casado Y eres abusado No te regalas a tu vieja Porque te pega Y te deja Si te abuelo la miente Parece que trae creciente El río está a todo dar Para ponerte a pistear Para ponerte a pistear Y te deja 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 Vámonos Vámonos pa'l río Vámonos pa'l río No importa Lleva a tu tío Pa' que pueda controlar A una vieja A una vieja pa' bailar Está bueno la miente Parece que trae creciente El río está a todo dar Para ponerte a pistear Y te deja Y te deja Y te deja Vámonos pa'l río Vámonos pa'l río No importa Lleva a tu tío Pa' que pueda controlar A una vieja pa' bailar Está bueno la miente Parece que trae creciente El río está a todo dar Para ponerte a pistear A la vieja pa' bailar Ya Y te deja Y te deja Speaker 3 En la vieja pa' bailar Y te deja La vieja pa' bailar Y te deja Curitura Crecela Chuchis Y te deja La vieja pa' bailar Paninora Río está Vámonos pa' bailar Vámonos pa' bailar Las boobies y las penas de la chuchis Hace que me muera de ganas de amarla No sé que la chuchis tiene, sí Una figura sensacional La miro cuando pasa por la calle Yo me la pongo con la mirada Y sí, las boobies y las penas de la chuchis Hace que me quiere enamorar Las boobies y las penas de la chuchis Hace que me muera de ganas de amarla No sé que la chuchis tiene, sí Una figura sensacional La miro cuando pasa por la calle Yo me la pongo con la mirada Y sí, las boobies y las penas de la chuchis Hace que me quiere enamorar Las boobies y las penas de la chuchis Hace que me muera de ganas de amarla No sé que la chuchis tiene, sí Una figura sensacional La miro cuando pasa por la calle Yo me la pongo con la mirada Y sí, las boobies y las penas de la chuchis Hace que me quiere enamorar Las boobies y las penas de la chuchis Hace que me muera de ganas de amarla No sé que la chuchis tiene, sí Una figura sensacional La miro cuando pasa por la calle Yo me la pongo con la mirada Y sí, las boobies y las penas de la chuchis Hace que me quiere enamorar ¡Viva! 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 Y Nacho Samoyomis, te sale una discapacidad, traía un zapatito mollo y la querían humillar, traía un zapatito mollo y la querían humillar. Yo la envidia a dar la vuelta y dijo vamos a bailar, yo la envidia a dar la vuelta y dijo vamos a bailar, creí que no bailaría y casi me hace desmayar. Con la del zapato mollo me quisiera yo casar, con la del zapato mollo me quisiera yo casar, porque al final de este baile fue la mejor para bailar, porque al final de este baile fue la mejor para bailar. Y Nacho Samoyomis, te sale una discapacidad, traía un zapatito mollo y la querían humillar. Con la del zapato mollo me quisiera yo casar, porque al final de este baile fue la mejor para bailar, porque al final de este baile fue la mejor para bailar. Y nos vemos. ¡Otra vez! Y así suena, compadre, eh, eh, asesinos. Cuando te vuelve la flaca a Sobregón Sonora. Macorina bolbol, macorina pape la maroquina, macorina bol bol, macorina pape la maroquina, macorina bol bol. Macorina, ponme la mano aquí 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 Este ritmo que a todos les gusta Todos los chavos salen a bailar Este es el ritmo que a todos les gusta Todos los chavos salen a bailar Este ritmo de la zanjuanerita Que todo el mundo lo pone a bailar Este ritmo de la zanjuanerita Que todo el mundo lo pone a bailar Y los de la tristeza ya lo andan bailando Y no lo quieren dejar de bailar Y los de la boca también están cansando Y no lo quieren dejar de gozar Este ritmo de la zanjuanerita Que todo el mundo lo pone a bailar Este ritmo de la zanjuanerita Que todo el mundo lo pone a bailar Ese ritmo que a todos les gusta, a todos los chavos salen a bailar Ese ritmo de la zaguonerita, que a todo el mundo nos pone a bailar Y los de San Pedro ya lo andan bailando, y no lo quieren dejar de bailar Y los del rodeo ya lo están gozando, y no lo quieren dejar de gozar Es el ritmo de la zanjuanerita que todo el mundo lo pone a bailar Es el ritmo de la zanjuanerita que todo el mundo lo pone a bailar Es el ritmo que a todos les gusta, todos los chavos salen a bailar Es el ritmo que a todos les gusta, todos los chavos salen a bailar Es el ritmo de la zanjuanerita que todo el mundo lo pone a gozar Ese ritmo de la Zanguenerita que todo el mundo lo pone a gozar Y lo de Yogoa ya lo andan bailando y no lo quieren dejar de gozar Y lo de la Zanguenerita que todo el mundo lo pone a bailar Ese ritmo de la Zanguenerita que todo el mundo lo pone a gozar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De tu santo te venimos a cantar. ¡Sigue! 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 Ahí quedó la vaquerita por acá con sus amigos de Leyenda Ranchera Claro que sí, invitando a todas las madres por acá que se dicen que venía a este bonito baile Ya se encuentra una racita por aquí bailando, déjense venir esta bonita noche Vamos a seguir avanzando con más cuña, pues acá, complaciendo a toda la muchacha La señora que anda por aquí presente, sus amigos de la Leyenda Ranchera, dice Vamos a complacer por acá a estos niños que están solicitando a la cumbia de la machaca Le dice, claro que sí, a eso venimos para complacer, sus amigos de Leyenda Ranchera Vamonos El pueblo de Guaytacobe, muy cerquita de aquí Se paseó un chavo en su baica y le dice por ahí Se pasea por Guaytacobe, Bacacaquía también Por el Cuchica pasea y hasta el Guaytacobe se va Bacacaquía también Por el Cuchica pasea y hasta el Guaytacobe se va Bacacaquía también Bacacaquía también Mbacacaquía también Mbacacaquía estaba Cuchica Se pasa con chacón, vaca caquilla también Por el cuchica pasea y hasta el huelterá se va Machaca, chaca, chacarí 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 Machaca, 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 chacarí ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Vamos a invitar a las mamás que se encuentran por aquí por atrás! ¡Venganse a bailar esta noche con sus amigos de la leyenda ranchera! ¡Vámonos! ¡Eso se está poniendo bueno! ¡Ya tenemos varias para decir madres ni muchachas! ¡Mamacitas bailando por aquí! ¡Vámonos! Ok, lo vamos a enviar, lo vamos a enviar. Esto que se llama el alemeño y dice más o menos... ¡Azzi! ¡Sí! A la voz tiene la fama, de las mujeres bonitas, de las mujeres bonitas. A la voz tiene la fama, tampoco hasta bien las tiene. Pero no son señoritas, a la meña de mi vida, a la meña de mi amor. Un pajarito volando, se metió en un convento. Un pajarito volando, se metió en un convento. Y las bocas voy a contestar, con el pajarito adentro. A la meña de mi vida, a la meña de mi amor. Salsias que vas a salir. Si no vas a salir, no salgas. Si no vas a salir, no salgas. Si no vas a salir, no salgas. Pero si vas a salir. Se me lavas bien las patas, a la meña de mi vida, a la meña de mi amor. En el cerro de la silla, hay una vara bendita. La mujer que ahí se sienta, se le va a los señoritas. A la meña de mi vida, a la meña de mi amor. Un tiburón en el agua, le dice a una ballena. Si no me lo quieres dar, retácatelo de arena. A la meña de mi vida, a la meña de mi amor. ¡Olé! Ok. Para, 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 para. Ok, seguimos avanzando, seguimos. ¡Va! 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 Ahora vamos a bailar, la danza al coyote me va a gustar, con un brinquito para allá y otro brinquito para acá. Te vienes, te vienes a bailar, como el coyote que va a casar, agarra su pieza y a gozar, y a gozar, y a gozar. Ahora vamos a bailar La danza del coyote te va a gustar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a gozar Como el coyote que va a casar Agarra sorpresa y a gozar Y a gozar, y a gozar Y a gozar, y a gozar Y a gozar, y a gozar Claro que sí, como lo hacemos con la cumbia del río Para esta muchachona que se dejó venir En esta bonita noche